Anoche Yo sogué contigo Tú me adorabas, me acariciabas a mí Y me vestabas y me decías que me querías a mí Y me adorabas, me acariciabas a mí Argue por favor Volverme un minuto Para explicar Mi pobre soledad La mujer que yo amé Se fue de mí Y sin sus caricias Jamás puedo vivir Can't you feel the fire burning? Can't you feel the wheels in my heart are turning? Cause without you baby I know I'm going to die Oh, espera un momento Me tienes que decir por qué Porque sin tus caricias Jamás lo viviré Now wait just a minute girl You've got to tell me why I know I'm going to die Cause without my baby Cause without my baby I know I'm going to die Oh, can't you feel the fire burning? Can't you feel the wheels in my heart are turning? Cause without you baby I know I'm going to die Cause without you baby Anoche Yo soñé contigo Anoche Anoche Tú tuviste conmigo Tú me adorabas Me acariciabas Tú me adorabas Que me querías a mí Y me besabas Y me deseas Que me querías a mí A mi Anoche